No sabes quién es, el menor que, aunque es que no va a ser De manera diferente y nadie tiene clase, pero que no es clase Es confuistao bien salvaje, hombre disparate Cuando yo voy a disparar, cabrón, mejor que se cache y se salve Tú sabes que hoy como no falla Si te cruzas las rayas, te pillamos de casa mañana Aprende tu casa por la mañana Hoy en día, todo el mundo quiere hablar Cuando muevas sube el baile, no sale nada Y no la basura, pero lo que apeta mucho Hoy en día, todo el mundo quiere hablar, pero no sale nada Cuando muevas sube el baile, no la basura Y tu boca apeta, yo Mucha freestyle pa' calle, hija puta, tú no sabes Se veje y canta en bájate, me nuestro consabe Mero que ya tú no sabes Vamos a darte una pa' que tú seas como el Ale Freestyle bien pa' la calle No me inviten cuando tú quieres salir a la calle de edad La calle va a salir, home a la, tú no sabes grabar Y voy a puja a ti rodear Oh shit, no es heavy, esto tengo ganas de un heavy Y un bajo rico como un bebe, hijo de puta, tú no sabes Hoy en día, todo el mundo quiere hablar Cuando muevas sube el baile, pero no sale nada Chorres de basura Y apeta, fuck y mierda Ya, 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 ya ¡Gracias!